Pues mis amigas y amigos, ya acabo de llegar a la tienda donde vamos a hacer las compras para esta amiguita. Miren qué bello está el día. No sé si se alcanza a mirar. Está corriendo una brisita bien rica, bien sabrosa, tibiecita aún porque ya ven que estamos en Arizona, pero tibiecita, pero súper, súper rica que se siente ahorita. Pues vámonos, vámonos de compras. Pues me regresaron para atrás que porque no se permite traer agua en la tienda ya, que por si acaso la tiro o se me llega pues a tirar agua, puede exponer a gente a los gérmenes de mi hocico. No se crean. Pero sí, sí me dijeron eso, que no puedo traer agua conmigo, ni ningún tipo de bebida por eso, por si acaso llega a pasar algo, a no exponer más gente a los gérmenes. Pues mis amigas y amigos, ya hicimos las compras, pero miren, quiero enseñarles la ropa que me encontré aquí de niño en esta tienda. Si pueden mirar, mucha está rebajada. Esta es de $2.99, es marca Gymboree. Todas son marca, no, no marca, tamaño 10, ¿ok? $3.49 por estos pantaloncitos. Street Rolls. Y esta apenitas, mire que la rebajaron también en nuestra tienda, pero casi no se está vendiendo. Quicksilver en negro por $5.49. Y casi no se está vendiendo porque los niños no están yendo a la escuela ahorita. Una Adidas en gris, miren, $6.49. Una Náutica en azul a $4.99. Ahorita está perfecto para venir y agarrarle ropa que está tan baratita. A Amsterdam, $3.49 la camiseta. Y el 10 vendría siendo un mediano para niñito, acuérdense. Miren, esta rayadita, aquí está otra rayadita. No me gustó mucho, por eso no les enseño mejor el precio. $3.49 por esta. Aquí está una Tommy Hilfiger por $6.99 parece. Miren, 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 miren nada más. Todas las etiquetas rosas. Como les digo, ninguna muy cara. Aquí está esta también, miren, por $6.99. Otra. Como pueden ver, hay mucho de dónde escoger. Y estas las marcaron en nuestra tienda primero y luego de repente las mire que las empezaron a marcar en otras $3.49. Como les digo, hay muchas veces, Amsterdam también, hay muchas veces que en sus tiendas a lo mejor se van a tardar un poco en marcar la mercancía porque están cortos en personal. $8.99. Miren, esta también muy bonita por $6.99. Pero como les digo, tengan paciencia. Si miran que se las enseño aquí, tarde y temprano se las van a marcar en su tienda. $3.49. Así que cuando yo les enseñe aquí, pellen el ojito, como les digo, allá en la tienda de ustedes y de repente se las van a rebajar también. $3.99 por esta. Miren que bonita. No es de marca, pero es para vestir. Muy bonita también. Veanle, chequenle, chequenle. Como dicen por ahí, no se crean, no le chequen. $7.49. Mirenle, mirenle, mirenle. Pásenle a mirar. Echarse un taquito de ojo para que traigan a sus hijos bien vestiditos. Miren, chorecitos, tamaño $12 por $8.99 y es marca Levi's. Aquí están unos grises también. Hay revuelto con especial y no especial $8.99 por estos Republic ones. Estos que parecen como de Campbell, Timberlain, $8.99. La marca era Timberlain. Aquí están otros $8.99 por estos. Un pantaloncito Adidas. Miren, miren, nada más. $6.99 por estos. Así que como les digo, revisen, revisen en sus tienditas porque esta ropa no se está vendiendo. $2.49 por este par de pantalones. Una Calvin Klein en rojo. Miren qué preciosa, por $7.99. Está bonita la ropa y hasta en precio completo no está muy cara. Miren, un oso por $4.99. Tamaño, tamaño $12. Unos pantalones. Aquí están Lucky Brand por $9.99. Miren, aquí hay unos pants Levi's en navy. Estos están por $8.99. Luego está camisetas Superman, Batman y no sé quién será el de abajo. $3.49. Y aquí hay unos trajecitos también por $6.99. Son dos piezas para traer a los hijos bien guapos, a los muñecos de la casa. Y luego aquí está esta por $3.99. Es un pantaloncito, unos chorecitos Under Armour en color anaranjado. $4.99. Este parece que es un trajecito de baño. Sí, sí, es un trajecito por $6.99. Miren, una camiseta náutica por $6.99. Good Vibes, Buenas Vibras por $3.49. Una camiseta Puma $7.99, precio regular. Pero miren qué belleza de camiseta. Miren, miren, chéquenle. Algunas ya las miraron. Me van a regañar por estar diciendo chéquenle para que vean. Aquí está otra Tommy Hilfiger rayadita en rosita y negro por $5.49. Muy bonita la camiseta también. A ver, hay varias. Como les digo, hay muchísimo de dónde escoger. Así que si a los niños les hace falta ropa para andar en la casa, a estos precios no podemos pedir más. $3.49. Miren, para que se la pongan y hagan un cochinero con ella, porque la verdad eso es lo que hacen nuestros hijos, ¿verdad? $3.99 por esta blanca. Aquí está otra Tommy, que ya se las enseñé, creo. Pero $6.99. Si se fijan, todas las de cuellito como que cuestan lo mismo. $6.99. Miren qué bonitas estas también. $5.49. Aquí está otra. $6.99 de seguro. Y claro, $6.99 porque es Tommy Hilfiger. Miren, Nike. Una camiseta en gris por $4.99. Miren, miren, miren. Como pueden ver, bastante. Aquí está otro parecito que les voy a enseñar porque me llamó la atención. Me gusta el azulito. $4.99 por dos piecitas. A eso le sale a $2.50 la piecita. Así que está a muy buen precio. Miren, esta una Levi's por $9.99. Jordan. Estas les encantaba a mis niños de chiquitos. $6.49. Y todavía se las pone en pantalla en casa. Miren, aquí está una del frío. $5.49. Es una Under Armour. Y como pueden ver, $4.99. Mucho de donde escoger, mis amigas. Así que si quieren ropita, ahorita está el momento perfecto para los niños. Hay muchas personas que aún están comprando por lo mismo porque piensan que a lo mejor de repente les ponen que tienen que regresar a clases y no van a tener nada de ropa comprada. Y si de repente no la ponen, van a correr todos a la tienda y casi siempre ya llega uno y está muy escogido. $4.99 por estos chorecitos. Un pantaloncito de mezclilla Levi's. Miren. Chiquito. No es un tamaño grande. No alcancé a mirar qué tamaño es. A ver, a ver, a ver. $6. Tamaño regular, $6 para niños. Una Adidas de dos piezas. Este creo que va a estar a precio completo. Miren, $21.99 por esta. Pero miren qué bonito. Está precioso. Me encanta este color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!